Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Un día más juntos para compartir ideas de la lección 196 desde Perfecto Amor, centro de un curso de milagros, Uruguay, Minas. Vamos a compartir ideas sobre esta hermosa lección que nos dice, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y vamos ahora a hacer como un espacio, vamos a respirar esta lección tan hermosa y por un momento como que nos cuesta y como que nos deja un poco paralizados con esto tan fuerte que nos trae sobre la crucifixión. Y realmente acá, hermano, vamos a abrir un espacio en nuestra mente para dejarnos informar, para dejarnos empapar realmente lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir con esto. Siento que es una palabra muy cargada que tiene que ver con muchos pensamientos del pasado, religiosos y bueno, en fin, no vamos a entrar ahí. Pero sí que podamos resignificar, que se nos pueda dar el regalo que nos trae esta lección. Y esto de la crucifixión nos trae directamente a la condena, al juicio. Y Jesús lo que hace es mostrarnos como dentro de un espejo a que podamos mirarlo en nosotros. Y de acá voy a saltar al último, a lo último que trae la lección, porque nos hace una invitación muy hermosa, porque nos dice, cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente, como debieras, pues es tu liberación. Y acá vamos a respirar y vamos a hacer este espacio para mirarlo con total amorosidad, para entrar a esta idea desde un lugar de misericordia. Hace muchas lecciones que Dios nos viene hablando de la misericordia y reflexionando sobre esta palabra de cómo hacer frente a esto, que nos llama a una corrección, a una amorosa corrección de percepción de cómo estamos enfocando nuestra mente, nuestra vida, mirándonos a nosotros mismos, el mundo y a los hermanos. Y nos dice, es a ti a quien tu mente trata de crucificar. Y acá respiro, y hago un espacio. Es a vos mismo. Pero juntito te dice, más tu redención también procederá de ti. Y es acá que nos está enseñando ese punto de inflexión desde dónde estoy mirando, dónde me estoy parando para mirar. ¿Qué elección tengo que hacer? Y acá vamos a hacer este espacio bien grande. Y nos dice, mientras este cambio no tenga lugar, esta benevolencia, este lugar donde miramos, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo. Tenemos que tomar responsabilidad y poder mirarnos con esa benevolencia de que somos responsables de todo lo que vemos y cómo lo vemos. Y que, si siento miedo y dolor, es cómo me estoy percibiendo y cómo estoy percibiendo. No me estoy percibiendo con amor, no estoy amando ahí. Y nos dice también que tu liberación depende de ti, en ese trabajito ahí interior, en esa bajada profunda que nos pide hacer. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. 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 verdaderamente es nuestro legado de vida, lo que somos, vida, vida que se vive. No importa que nos veamos dentro de un cuerpo, no, estoy yendo hacia un lugar que te pido que vayas más profundo y es la vida viviéndose, que no tiene límites, no hay una fuera que lo limite, que se quiere compartir, es una vida que anhela vivirse, compartirse, es algo que emerge de adentro, por decirlo de alguna manera, y si verdaderamente la benevolencia es una condición suya, porque no teme, si nos diéramos cuenta de que la vida que somos no solo ama, nos daríamos cuenta que el miedo no tiene sentido y que por lo tanto ningún tipo de juicio ni ataque tendría sentido. Por eso Jesús está yendo a un lugar que en realidad es pura posibilidad de liberación. No es otra cosa, es pura posibilidad de liberación. Porque si yo estoy en relación con el mundo que constituye mi vida y con todas las hermanos que forman parte de mi vida y siento que ellos son los responsables en algún momento y en algún lugar siempre de que esté la posibilidad de que ellos me quiten mi paz, de que en algún lugar me estén afectando, de que en algún lugar me puedan perjudicar o quitarme algo o hacerme sufrir. Lo que Jesús nos pide aquí es que nos detengamos un instante y miremos bien porque si entramos más profundo en esto son nuestras propias ideas acerca de ellos los que verdaderamente nos hacen sufrir. y por lo tanto lo que yo perciba de ellos el ataque que yo percibo de ellos es que yo trae como efecto que yo me sienta atacado y si me siento atacado es porque puedo ser perjudicado y eso revela por debajo una imagen de mí de debilidad y pasible de ser atacado y por lo tanto ataco para defenderme de eso. Yo creo que atacando me defiendo creo que atacando cuido mi paz creo que atacando es como yo mantengo mi integridad esa creencia está allí y toda esa creencia no me deja darme cuenta de la vida que soy y que esa vida no puede ser afectada yo estoy creyendo fiacientemente de que soy afectada y que es mi hermano el responsable y en esta lección se nos pide que nos demos cuenta que son esas ideas las que generan mi ataque y que cuando ataco no estoy haciendo otra cosa que relacionarme con mis propias ideas acerca de mí y de mi hermano y me estoy atacando a mí mismo afianzándolas si yo tomo conciencia de que es únicamente a mí mismo a quien me crucifico dice cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza es decir que si siento que mi hermano me ataca es pasible de que yo lo pueda atacar también eso es una venganza porque yo siento que puedo ser vulnerable y que mis hermanos son los responsables de que me quiten la paz y yo puedo liberarme de esas reacciones no te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar tú él quedará sanado no nos damos cuenta de que estas ideas acerca de él están en completa esta relación con las ideas que tengo acerca de mí esta lección me trae esa conciencia de darme cuenta de que lo que yo siento pienso y actúo con respecto a mi hermano es el exacto espejo de lo que yo siento pienso y actúo respecto a mí si él se libera yo me libero si yo me libero de todos estos pensamientos de ataque él se libera vamos entrando en esta lección es únicamente a mí mismo aquí en crucifico esta idea como decía Carlos nos trae alegría nos lleva a la profundidad y nos confronta cara a cara con con el miedo pero también nos brinda una alegría profunda el saber de que estoy a un pensamiento de distancia de mi liberación a un pensamiento de decir basta quiero que esto sea de otra manera y con eso todo cambia se abre todo el espectro y este es un título que es de un curso de milagros esto es un curso de milagros no tiene otra lectura porque te hace libre y te da todo el poder en una sola frase esta condena esta crucifixión que que nos hacemos a nosotros mismos vamos a mirar un poquito el miedo el miedo y el juicio la fuente del del miedo perdón la fuente del juicio es el miedo pero surgen espontáneamente porque el juicio es lo que le da la forma al miedo para que lo puedas experimentar y el miedo surge del pensamiento de estar separado de Dios miremos esta frase tal vez no entiendas en un principio como es posible que la misericordia que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección pueda hallarse en la idea que hoy practicamos pero miremos la primera parte de esta frase la misericordia que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección si esa idea la pudiéramos aceptar el ego quedaría a un lado inmediatamente porque esta es la esta es la idea que el ego no puede aceptar y de la cual se defiende constantemente esta es la idea que el ego mantiene en una forma parcial y de alguna manera está generando continuamente un sistema de defensas o estrategias para conseguir su propia protección por sus propios medios porque no cree que la misericordia sea ilimitada y sea la base de de su protección entonces la idea de estar separado de Dios que es la idea que da lugar a esta imagen de mí mismo a la idea de estarse viviendo como un ego viviendo como un cuerpo en un mundo de cuerpos esa idea le da fundamento a toda mi experiencia de defensa y ataque y es una idea muy inconsciente que es muy difícil de rescatar porque hay muchas resistencias y muchas defensas que mantienen eso asegurado en una caja fuerte sabemos que a las puertas del infierno hay un perro con tres cabezas y diríamos que nos estamos acercando a las puertas del infierno la idea misma de la separación en mi mente la idea de que Dios me abandonó o de que su protección no llega por alguna razón no llega y esa es toda la película del ego atacamos lo que nos da miedo y de eso todos estamos todos podemos hacer un acuerdo bastante sencillo todo lo que nos da miedo lo atacamos pero para que nos dé miedo lo hemos juzgado también en el sistema de pensamiento del ego eso ha sido juzgado es tan simultáneo en la conciencia que no podemos separar el miedo y el juicio aparecen simultáneamente en mi conciencia entonces siempre estoy atacando lo que me da miedo y siempre he forjado un ídolo un juicio una condena y parece que todo eso está afuera parece que de lo que me tengo que defender es de lo que está afuera pero aquí lo que dice es que únicamente a mí mismo es a quien crucifico porque el peso de ese pensamiento ese pensamiento que yo estoy pensando y que produce efectos en mi vida porque puedo pensar que una persona es torpe y yo tengo que hacer todo porque ella no puedo hacer nada o ese pensamiento lo vas agrandando en escala con cualquier otro pensamiento y te vas dando cuenta de que pensamientos de ataque son el motor de tu experiencia y vas construyendo tu vida y le pones rejas a las casas y etcétera etcétera y no te das cuenta del peso de tus propios pensamientos de que el pensamiento de ataque está en ti de que esa inseguridad está en mí y la trato de resolver afuera no quiere decir que no hagas nada afuera quiere decir que la fuente no está afuera quiere decir que la fuente está adentro y que tengo que buscar en mí y resolver en mí el pensamiento de ataque y de separación que he tomado como real es decir aquí el amor no entra y si el amor no entra estoy poniendo condiciones a mi experiencia y eso es ego dice por acá de hecho esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo ya que el ego ante lo que considera una amenaza no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras el ego va a utilizar la verdad y va a justificar una guerra en nombre de la paz y ahí no nos vamos a dar cuenta de que no estamos resolviendo no estamos resolviendo el conflicto interno el peso del miedo que está en mí por un pensamiento que estoy pensando no lo resuelvo afuera lo que hago afuera tiene que ser un efecto de la resolución en mi interior de haber aceptado de que ese pensamiento es la causa de mi miedo y no la araña que está ahí yo le puedo tener miedo a una araña y puede haber otra persona que venga y la tome con la mano y se la lleve en donde está el miedo quien provoca el miedo la araña o el pensamiento que está en mí y los juicios que he juzgado en donde está el miedo la pregunta fundamental es en donde está el miedo y el miedo está en mí el miedo la fuente del miedo está en los pensamientos que estoy pensando que no son de amor entonces el ego va a utilizar la verdad para seguir justificando la separación y el miedo entonces el ego va a estar utilizando constantemente la verdad el sistema de pensamiento del Espíritu Santo para justificar la realidad de las ilusiones para justificar un pensamiento de amor o una estrategia de defensa y esto no quiere decir que en el aprendizaje no no tomemos pasos intermedios pero sí quiere decir de que reconozcamos que estamos tomando pasos intermedios no es que si me duele la cabeza no tengo que ir al médico o lo que fuere quiere decir que tengo que reconocer que la causa no es física o que el problema que tengo con tal persona no es tal persona son los pensamientos que me tienen atado a esa situación y a esa relación que esa persona desaparece y después sabemos que aparece otra a hacer lo mismo a despertar en mí las mismas emociones entonces ¿qué pasa? ¿es la persona? ¿es la araña? no, no es la araña dice es incapaz de entender esa verdad que utiliza mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener dice en el párrafo 3 de esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego y esta es una enseñanza fundamental en este pensamiento en esta idea y por eso es por lo que podemos estar alegres y reírnos de que el peso de mi pensamiento puede ser desvanecido por un pensamiento de corrección por un pensamiento de perdón por un pensamiento que esté alineado con la voluntad de Dios entonces cada vez que que estoy viviendo a la sombra del peso de un juicio no importa a quien se lo hago si lo estoy haciendo contra mi mismo o contra otro ya sabemos que es contra mi mismo porque estoy reaccionando a un miedo que hay en mi que quiero resolver y la verdad no sé como resolverlo intento resolverlo por medio del ataque porque estoy respondiendo al sistema de pensamiento del ego pero el Espíritu Santo nos ofrece una resolución que está más allá del ego por eso ante un ataque el Espíritu Santo no ofrece otro ataque ofrece la alternativa del perdón la alternativa de salgamos juntos de esta ilusión y esto tiene que suceder primero en mi mente esta decisión y esta resolución de salir juntos en mi mente de de la ilusión es en mi y después puedo transmitirla después puedo compartirla pero la tengo que tomar en mi primero de esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego hay una voluntad en mi que le está enseñando a mi mente hay una voluntad en mi que está informando y dando especificaciones de cómo hacer y cómo actuar entonces yo tengo la capacidad de rectificar de corregir mis pensamientos y por ende los efectos de mis pensamientos recordemos que las ilusiones son efectos no son causa por eso podemos corregir y sabemos que la causa está en mi mente dice de esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando ya no seguirás transigiendo no aceptarás un amor parcial o un perdón parcial no aceptarás un pedacito de ilusiones y un pedacito de verdad estás dispuesto a ver estás dispuesto a ir más allá de toda condena a la realidad del amor que nos ubica a todos por encima del campo de batalla a todos no a mí acá no es no se trata de yo salgo victorioso o el otro sale victorioso acá todos salimos perdonados no tiene nada que ver con el escenario que se plantea el ego no creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado no creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los hasta los de liberación y vida miremos en el párrafo 5 dice el pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte te ha clavado a la cruz hay que hacerle un espacio y hay que respirar con mucha liviandad porque esto es como funciona el ego no como funciona la realidad y no es como funciono yo cuando me identifico con ese cuerpo funciona así pero puedo no identificarme con el cuerpo hacer un espacio y dejar que el espíritu santo me muestre cuál es la otra identificación el ser el hijo de dios cristo no importa el perdón la felicidad me va a mostrar la otra la otra cara el pensamiento desesperante y es desesperante y deprimente porque es una plomada que te lleva al fondo del océano y aunque quieras nadar y subir a la superficie no puedes de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte te ha clavado a la cruz tal vez pensaste que era tu salvación tal vez pensaste que defenderte de tu hermano atacándolo o separándote huyendo era la solución y no lo es la única solución en este mundo es el perdón y es recordar que no eres un ego y que no estás atado a las leyes mientras estés aprendiendo da los pasos que tengas que dar no te exijas pero no te confundas no eres un ego y tu hermano tampoco mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real si eres un ego tenerle miedo a Dios es lo más natural porque te abandonó no solamente te echó del paraíso por comerte una manzana que además él te tentó esa es la historia que el ego se cuenta a sí mismo para creer en que este mundo es real no solamente Dios te tentó y te echó por comerte una manzana sino que te abandonó a tu suerte y en el mejor de los casos estás siempre intentando pasar pruebas para ser digno ante los ojos de Dios lo cual es la misma idea y eso no no puede traer amor por Dios eso trae miedo y ese es el mundo del ego que está forjado en la separación estoy separado de mi hermano estoy separado de Dios tengo que defenderme de mi hermano tengo que defenderme de Dios y que es esto sino el infierno que es el infierno sino experimentarme separado de Dios quien en su corazón quien que en su corazón no tuviese miedo del infierno podría creer que su padre es su enemigo mortal que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo eliminarlo del universo todos tenemos miedo de estar separados de Dios todos tenemos miedo de ese infierno porque es el lugar en donde la misericordia no llega es el lugar de los culpables el lugar de de aquellos que han juzgado y sabemos que si he juzgado primero me juzgue a mi mismo y si me juzgo hay condena y hay castigo la triada que no podemos olvidar juicio condena y castigo y eso es no es lo que tenemos que abandonar porque es un circuito de pensamiento pero no es la realidad es un circuito de pensamiento que puedo abandonar con el perdón perdonaré esto y veré de otra manera perdonaré esto y esto desaparecerá dejaré entrar el amor y esto no tiene cabida podemos respirar un momento abrirnos a recibir estas reflexiones de la lección de hoy que es bien profunda y nos lleva a mirar lugares que de la mente que no siempre queremos hacerlo o estamos dispuestos a hacerlo entonces poder abrir allí abrirnos a la respiración a ir recibiendo y simplemente es la disponibilidad de abrirme a recibir para que las enseñanzas vayan allí permeando e integrándose y nos dice Jesús en el párrafo 4 la idea de hoy que es únicamente a mí mismo aquí en crucifico es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad recién los hermanos venían allí reflexionando sobre este cautiverio en el que estoy este laberinto cuando condeno me condeno o te condeno me aprisiono y te aprisiono y hoy poder hacer el foco de la toma de responsabilidad de que esos son mis pensamientos a través de mis pensamientos puedo aprisionarme estar en cautiverio enjuiciar castigarme y todos los efectos las creencias y los mecanismos que empleo en sostenerlo y que no estoy dispuesto a soltar en ese laberinto puedo permanecer proyectando mis pensamientos evadiéndolos simplemente no mirándolos dudando negando y ahí me quedo sosteniendo el cautiverio sosteniendo esa prisión esa cueva y la elección de hoy nos propone mirar ese cautiverio tomar responsabilidad de ese cautiverio de esas ilusiones que sostengo y dar un paso poder dar ese paso al estado de perfecta libertad a través del perdón a través del perdón puedo liberarme a través del perdón cae la condena a través del perdón se restituye y reconozco el amor en mí nos dice demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación el camino que nos muestra la salvación no la salvación que me creo que estoy a salvo cuando ataco a mi hermano o cuando me defiendo o cuando pongo el pensamiento o la condena en otro sino el verdadero plan de Dios para la salvación a ese se está refiriendo a poder caminar invitando al Espíritu Santo y a través de los pensamientos de Dios dando cada paso en la secuencia señalada dejándonos guiar por la mano de Jesús dejándonos guiar en ese plan que no es el que nosotros queremos o definimos sino es el plan de Dios para la salvación poder corrernos del medio dejarnos un poco en paz y simplemente seguir la guía en este camino a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno habíamos compartido en otras lecciones cuando sostengo las creencias la imagen de mí mismo las memorias sostengo el pasado y al estar dispuesto a recibir y a seguir la guía puedo comenzar a través de esa guía a desprenderse todos esos lastres uno por uno y no necesitamos tiempo para esto sino únicamente estar dispuestos es el único gesto de buena voluntad que se nos pide y que realmente nos corramos del medio invitemos al Espíritu Santo para que pueda producirse la corrección no necesitamos tiempo para esto no necesitamos dudar no necesitamos posponer simplemente entregarnos ahora rendirnos ahora a la guía y a la confianza de esta posibilidad poder salir de la condena y entregarnos a la inocencia pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante puede lograrse fácilmente y en un solo instante por la gracia de Dios una vez más si por un instante creyéramos y confiáramos en la palabra de Jesús y lo que nos está enseñando no se requiere nada más es solo por la gracia de Dios poder conectar allí con la inocencia confiar y abrirme a mi lado es impresionante pensar un segundo en el túnel que nos hemos metido en el momento de la separación donde decidimos en el momento de la separación que nos llevó a la culpa esa culpa nos ha llevado a meternos en un túnel oscuro tan increíble de miedo en el que yo diría nos hemos acostumbrado porque realmente ¿a qué le tenemos miedo? a la luz porque si no fuera de esta forma cada lección que Jesús nos trae a través de un curso en milagros cada una de ellas nos llevaría a la luz y Jesús con su infinita bondad nos trae lección a lección todas las herramientas todos los pensamientos de amor para que nosotros como decía Valeria en el punto 4 pongamos esa buena disposición si realmente le pones esa fe esa confianza al 100% ese es el momento en que puedes hacer realmente clic porque podríamos pensar a través de muchas de las lecciones que es suficiente para ver la luz claro tenemos chispazos pasamos pasamos en el vial de lado a lado y sintonizamos en determinado momento y nos volvemos a ir le ponemos disposición pero en el fondo no nos las creemos no nos las queremos creer sigamos practicando este es un curso y como todo me parece que al final del curso dice que esto no es el final sino el comienzo ¿verdad? sí yo quiero traer acá el punto 8 que dice si das este paso hoy los que siguen te resultarán más fáciles a partir de aquí avanzaremos rápidamente pues una vez que entiendas que nada salvo tus propios pensamientos te pueden hacer daño el temor a Dios no podrá sino desaparecer no podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti estamos en ese túnel tenemos miedo a lo que está fuera que es la luz la causa del miedo se encuentra fuera de ti y a Dios a quien habías pensado desterrar se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que él nunca abandonó porque estamos en el pensamiento de Dios inmaculados como siempre ahí es donde tenemos que ponerle la fe no el entendimiento no solo necesitamos recordar gracias porque esta esta imagen del túnel es muy buena porque nos habla de de la estrechez de la oscuridad en la que nos sumergimos cuando nos juzgamos a nosotros mismos y por ende juzgamos al mundo como nos juzgamos a nosotros y la fe está muy limitada en ese en ese estado mental recordemos que todo esto tiene que ver con mi estado mental y y hacer ese espacio y permitirnos el instante de no juicio el instante de de no condena de no saber darnos un darnos una chance de no saber por un rato como es y dejar que se nos muestre no hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente con certeza y para siempre cuando el temor a Dios desaparece no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú cuando nos damos cuenta de que el miedo no está afuera sino que está adentro y que el miedo procede de esta sensación de sentirme separado y vulnerable posible de ser atacado y de atacar cuando todo eso puedo entregarlo porque sé que es un pensamiento dice cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos acógela gustosamente como debieras pues es tu liberación es a quien es a ti a quien tu mente trata de crucificar más tu redención también procederá de ti y por un instante entregamos todas nuestras percepciones y nos unimos a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros y dejamos de querer tener razón y de tener de querer tratar de entender lo que está más allá de los preceptos del ego y nos abrimos a que la conciencia de Dios alboree nuevamente en nosotros que la conciencia del amor gracias gracias gracias